¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Pues aquí con el máximo ánimo posible porque vamos a la macro desperta vamos a despertar a Valencia y me diréis ¿qué es eso? Pues eso os lo voy a explicar por el camino pero mirad ya el atuendo que llevo hemos puesto el metro también porque no hay nadie Vamos a explicar un poco qué es la macro desperta y corta de dos palabras macro super y despertar y como despertamos pues con unos petardos que se llama Trodebac y son más o menos de este tamaño son piedras muy prensadas con un poco de pólvora que las tiras así como una bombeta al suelo y ¡pam! está allá, pero es una bombeta como más potente y este tipo de petardos solamente se utiliza para las despertadas o en este caso la macro despertada de Valencia el atuendo es el que veis o sea tienes que ir de capas como una cebolla bien protegida para que no se te caiga para que no te salte ninguna piedrecita aquí braga, pañuelo y las gafas esas son las gafas y nada, es cita anual todos los años en la calle de la paz de Valencia comenzamos y terminamos en el ayuntamiento así que os lo quiero enseñar porque es la hostia a las siete y media ya empezamos a taladrar así que los vecinos que se preparen que ya han empezado las fallas hoy es el pistoletazo de salida a lo que van a ser las fallas siempre se celebra el último ¡poder! siempre se celebra el último domingo de febrero y es por la mañana la macro despertada después una mascleta nos dan de desayunar después otra mascleta a las dos de la tarde y como cita para ya dar el pistoletazo es la crida que también os la voy a grabar así que nada, si me acompañáis hoy os voy a mostrar de qué fiesta estoy yo tan enamorada y seguro que vosotros os enamoráis también vemos aquí el despliegue que hay la Cruz Roja, la policía por si pasa algo estamos en la cola para recoger los petarditos que ahora están dos cajas y cada caja ¿cuántos habrán? no sé ¿unos cincuenta? treinta no lo estoy seguro no lo estoy seguro no se lo puedo gracias y estos son los petardos que se tiran de este tamaño al suelo con fuerza ¡pam! y aquí están protegidos con serrín para que no se choquen unos con otros y no se exploten estamos escuchando ya los primeros petardos del principio pero todos estamos al final del todo porque si te pones en medio yo me ahogo yo creo que la gente empieza porque estamos muertos de hambre y queremos el desayuno ya de ese del ayuntamiento voy a intentar grabar todo lo que pueda pero me da un poco de miedo la cámara así que... es su primera vez es el camión de zarzoso es mi pirotécnico favorito y es el que suministra estos pedazos de tron de bag cada persona llevamos cien tron de bag van cincuenta por caja y nos afundimos todos delante van los niños detrás los mayores y al final unos que se llaman los trencatrons que son los que llevan un palo son los que van reventando y los que no se han explotado ya empieza, ya empieza con un lado que viene, que viene es una locura es una locura la 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 es la locura y en fin que las hagas ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la comer! ¡Qué espectacular! ¡Pero qué manera de empezar el día y las fallas! ¡Ay, vamos a tomar el pirotécnico! ¡El pirotécnico, el pirotécnico! ¡El pirotécnico! ¡Gracias! Estamos esperando a que nos den de desayunar Están los típicos de chocolate Enchimada Churros 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 para ti, no van a ver churros Y he perdido las gafas Mis gafas de los chinos Ha sido increíble Y como veis como mínimo Hay 1565 personas Participando hoy en Valencia A ver cuántas hay ¡Es la hostia esto, eh! ¡Es la hostia esto, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirad cómo se han estirado, eh! El presupuesto va bien Una ensayimada Un croissant Un donut Y el chocolatito Muy bien, muy bien Ya hemos llegado a casa Son las 10 menos 20 Y yo me voy a echar una siestecita Porque luego tenemos comida En la falla Tenemos crida Que es como la llamada que hace la fallera A las fallas Pues eso lo tenemos en la falla Con nuestra fallera mayor Y después nos vamos a las torres de Serrano O sea que un día a tope ¡Hala! Ya estamos aquí en la falla Y vamos a presenciar la actividad de nuestra falla De la falla Que se entere del temor Que en estos momentos Comienza la mayor fiesta del mundo Valencià en España Al ser el vostre estándar Y crideu en mi ¡Felicidades! 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 Yo soy como los piernas Tengo paella Y ya sabéis Que estoy en mi vida saludable Pues me apetece como que barrear un poco Y me he comido un helado Pues aquí estamos De camino a las torres de Serranos Porque empieza la crida ¿Y qué es la crida? Pues es la llamada A las fallas Porque a partir de hoy Ya empieza a moverse todo En Valencia Y hay más cletas Todos los días A las 2 de la tarde Así que nos reunimos Todos los valencianos Todos los falleros Todo el mundo que quiera En las torres de Serranos Y ahí están Las falleras mayores de Valencia Y sus cortes Y todo Dios ahí Para dar comienzo Y después Un castillo ¿Qué? Nos lo montamos bien aquí ¿eh? Pues ya estamos llegando Ya estamos llegando Al principio De estas torres ¡Que es la puta! ¡Dios! ¡Que estampa! ¡Saluda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!